Este viernes volvemos con el mercado en tu barrio, esta vez nos trasladamos a Plaza España. Van a encontrar productos desde carne, pollo, pescados, se sumó frutas, verduras, a la vez se sumó también cosalta, productos de snack, como ser papa frita, panadería, bueno, así que tenemos todo lo que es la canasta básica, que sabemos que está costando, y van a encontrar precios hasta un 50% menos en lo que son carnes, fruto y verdura de muy buena calidad, mano de obra salteña, así que los esperamos a todo este viernes, van a poder ahorrarse su plata, y a la vez beneficiamos los productores salteños. Bueno, como parte de la empresa estamos muy contentos de formar parte de este proyecto de Mercado en tu Barrio, estamos contentos de poder ayudar a las familias, colaborar en su canasta familiar con los mejores precios, así que bueno, están invitados a participar del mercado laboral, vamos a estar ahí ofreciendo los mejores precios para ustedes. Gracias.